Tiene que ver y escuchar esto que es muy alarmante. Despidieron a un conductor de Uber en Missouri por transmitir en vivo lo que hacían y decían sus pasajeros sin que ellos se dieran cuenta. Se hizo tan popular en la Internet que ganó cientos de seguidores y también dólares. Claudio Espina nos tiene todos los detalles de qué fue lo que sucedió. Adelante. Jessica, ¿quién podría imaginar que en el momento de subirse a un carro privado como este, usted podría estar yendo en vivo y en directo a un portal de Internet sin saberlo? Él es Jason Gargac, un conductor de Uber y de Lyft que en más de 700 ocasiones colocó a sus pasajeros en línea donde sus seguidores escuchaban las conversaciones y evaluaban el aspecto de sus pasajeros sin que ellos lo sospecharan. Una reportera de Missouri que conoció este caso de cerca contó la reacción de los pasajeros. Las personas con las que yo hablé estaban en shock y muchos de ellos se sintieron violados. En un video, el conductor aparece respondiendo en línea a los seguidores del portal que le preguntaban por la ubicación de la casa de los pasajeros. Pero minutos después, contradijo la información. Probablemente lo olvido. Paro en sus casas y pretendo que se me olvida. Con el video, el conductor logró tener miles de seguidores en un sitio de Internet llamado Twitch, con el que al parecer pudo haber acumulado 3.500 dólares en suscripciones y donaciones. A pesar de que muchos usuarios están preocupados e indignados, el video no es ilegal en el estado de Luciana. En Nueva York es legal poder grabar en cualquier parte que tú quieras, siempre y cuando sea un área pública, puedes estar en el parque, puedes estar en la calle, tú puedes usar tu teléfono y grabar a cualquier persona. Eso sí, no puedes llegar a obtener un beneficio financiero basado en lo que grabaste, porque ahí entonces sí estarías incumpliendo con las leyes. Voceros de Uber y de Lyft se pronunciaron al respecto. Este preocupante comportamiento visto en los videos no está alineado con las pautas de nuestra comunidad. Lyft también se pronuncia. La seguridad y el confort de nuestra comunidad es nuestra prioridad. El conductor fue despedido de Uber y de Lyft. Hay que estar muy alerta, ya que en Nueva York y en otros estados del país es permitido grabar sin el consentimiento del otro. Ahora, si usted no se siente cómodo, puede pedirle al conductor que apague la cámara y si no, siempre va a tener la opción de bajarse del vehículo y cancelar su carrera. Desde Nueva York, Claudia Espina, sigo contigo en estudio. Muchísimas gracias, Claudia. Uber también aclaró que si bien algunos estados permiten grabar, como lo mencionabas, no tolerará que se hagan comentarios irrespetuosos sobre la apariencia de sus usuarios. Si hay una persona en la industria que sabe sacarle partido a sus curvas peligrosas es Chiquis Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram nos muestra no solo su físico.